La señora Camelia Rodríguez Álvarez es sentenciada a 15 años de prisión por el homicidio de su esposo, el señor Rodrigo Toledo Tirado. Bueno, manita, no asustes a la banda. ¿Qué pasó? ¿Soñaste feo? Sí. Otra vez esa maldita pesadilla. Lo maté. Hace 12 años. Pero Dios y la Virgen saben por qué lo hice. Bye. ¿Cómo amaneció la abuelita más hermosa del mundo? Todo muy bien, mi amor, todo muy bien, contigo a mi lado todo es bueno, tú iluminas mi vida con tu sonrisa. ¿Le pusiste flores a mi papá? Sí, hoy es su aniversario luctuoso, pero no me quiero poner triste, ¿sabes? Quiero recordarlo como era, alegre, así como tú eres ahora, alegre. Oye, ¿y por qué nunca hablas de mi mamá? Eh, porque no hay mucho que decir, ella murió cuando tú eras muy chiquita y luego murió tu papá y pues, no, no, me estoy muriendo de hambre, mi amor, por favor, vamos a desayunar, no quiero que llegues tarde a la escuela. A lo mejor mi papá no resistió estar sin mi mamá y por eso se murió. ¿Te imaginas, abue? Una historia de amor verdadero. Empieza a desayunar porque no quiero que llegues tarde a la prepa. Oye, ¿y no tienes una foto de ella? No, no tengo, desayuna porque no quiero que llegues tarde, ¿entendiste? Ok, abuela. Gruñona. Oigan, los carteles deben de llevar mi sello, ¿eh? Claro, las mariposas. ¿Por qué te gustan tanto? No sé. Me gusta ver como una pequeña oruga se transforma en una hermosa mariposa llena de color. Aquí estás, llenando de maripositas tus horrendos e inútiles carteles. Solo generas basura. Esto está mal para alguien que aspira a ser la presidenta de la sociedad de alumnos. Como siempre, ya veniste a molestar. ¿Por qué no vas a ver qué hacer con tu campaña? Porque no vas tan adelantada como crees. No pierdas tu tiempo con Frida, que cree que va a ganar. No, es que yo voy a ganar. No vas a poder conmigo. Eres una loser. Vámonos, niñas. No le hagas caso. Tú eres la favorita para ganar. Pero ya hay que ponernos con los carteles. ¡Ay, pígalo bien! Pues lo estoy pegando bien. ¡Qué bonita mariposa! Sí. Mi abogado pidió la reducción de mi condena por buena conducta. Espero salir pronto. Ojalá, manita. Así podrás volver a ver a tu hija. Lo que daría por volver a abrazar a los miembros. Hoy se cumplen 12 años de aquel día, señor Alba. Y solo faltan tres para que Camelia termine su condena. La asesina de mi hijo no tiene derecho a salir de la cárcel. Debería quedarse ahí, pudriéndose. Debería tomar en cuenta que un día va a salir y vendrá por su hija. Pues que ni se aparezca. Porque si lo hace, acabo con ella. Ni pasando toda su vida en la cárcel, pagará por lo que le hizo a mi hijo. Mi niña, ¿qué tanto haces que no bajaste a cenar? No quiero que te malpases ni que te duermas con el estómago vacío. Es que estoy redactando las propuestas a la candidatura de la presidencia de la sociedad de alumnos. Mañana las tengo que subir y así todos la van a poder leer. Yo creo que eso lo heredaste de tu madre. Porque era re buena para las ventas y para hablar con la gente. ¿Cómo? ¿Conociste a mi madre? ¿Cómo era ella? ¿Tienes una foto de mi madre? Sagrario, vete a la cocina porque dejaste algo en el horno. Vete ya que se va a quemar. Sí, señora, dejé el pan. Estaba a punto de decirme algo de mi madre. No, no creo. Ella empezaba a trabajar conmigo y ha de haber visto a tu mamá una o dos veces, pero nada más. Y ya duérmete, por favor. Mañana no te vas a levantar. Yo ya me voy a acostar porque ha sido un día muy pesado para mí. Buenas noches. ¿Por qué mi abuela nunca quiere hablar de mi madre? Cuéntame. No te vas a levantar. Mira, lucecita. Mira, lucecita. Mira, lucecita. Mira las mariposas. Cuando veas las mariposas, acuérdate de mí. ¿Te gustan? ¿Verdad, Lucecita? Este es tu jardín de las mariposas Tú también eres una mariposa El jardín de las mariposas Aquí en mi tableta tengo el directorio de todos los correos del alumnado Ahí van a llegarle las propuestas Hay que meterle más información a las redes sociales de la escuela Frida no te va a ganar Ya vas tarde Aunque intentes alcanzarme, yo llevo a la delantera Porque sí sé cómo se hace una campaña real Como ustedes, novatos ¿Por qué no vas a ver si ya puso la marrana? Aquí no lo mosqueas Qué flojera me da Y tú, Luz María, ya ríndete Y déjale lugar a quienes sí sabemos Permiso Vamos a hacer algo más atrevido Por supuesto que lo haremos Vamos a hacer una fiesta con DJ en el auditorio Para que todos los alumnos conozcan mis propuestas Y obviamente voten por mí Hay que empezar a correr los flyers Sí, vamos al salón de diseño Vamos, córralo Ah, estaba a la derecha Me siento tan extraña estando en libertad Por 12 años solamente conocí una celda Los barrotes Y el ambiente hostil de la cárcel Yo sé, hermanita, pero Ahora tu vida va a ser diferente Mereces ser feliz Lo único que quiero es reunir fuerzas Para encontrar a Lucecita Voy a ir a mi antigua casa Bueno, y yo te voy a ayudar Ahora ella ya es una jovencita de 16 años Y hoy en día los jóvenes usan muchísimo las redes sociales Sí, dígame ¿Sochil? Soy Camelia Viví en la casa de junto hace unos años Virgen Santísima No lo puedo creer ¿Señora Camelia? Sí, soy yo Nunca me imaginé verla por aquí ¿Cuándo salió? Hace poco Qué gusto que sigas trabajando en la casa de los briones ¿Sabrás para dónde se fue mi suegra? Ella tuvo que venir a sacar las cosas Mire, un día vino y lo sacó todo Y me dijo que toda la correspondencia se la enviara a una dirección Se la voy a pasar La he de tener guardada en mi libreta de direcciones Me haría un gran favor Aunque no sé si todavía siga viviendo ahí O si en esa dirección le puedan dar razón de ella Pero se la voy a dar Porque yo sí Siempre creí en usted Gracias Permítame Mamita Vingo ¿Sagrario? 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 ¿Dónde estás? Que no hay nadie que abra la puerta ¿Cómo puede ser? ¿Tú no puedes estar en libertad? Pues aquí estoy Redujeron mi condena por buena conducta ¡Asesina! ¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que hiciste? Vine a recuperar a mi hija No, eso no va a ser posible Tú no vas a destruir a mi nieta Ella es muy feliz pensando que su madre está muerta ¡Pues no estoy muerta! Y vine a recuperarla Eso no va a suceder nunca, ¿entiendes? Ella no te conoce No sabe quién eres Así es que lárgate Mi nieta no tiene que pagar por lo que hiciste Que su madre mató a su padre Eso no lo puede saber, ¿lo no entiendes? Usted sabe por qué lo hice No Cuando mi nieta sepa Lo que eres capaz Cuando sepa realmente quién eres Te va a odiar Te va a odiar Tanto como yo te odio Todos estos años en la cárcel Ni un solo día dejé de pensar en mi hija Tengo derecho a recuperarla No tienes derecho a nada ¡Lárgate! Y te advierto una cosa Si te atreves a acercarte a mi nieta Te voy a hundir ¿Entendiste? Así es que ¡lárgate! ¡Maldita sea! Ahora voy a tener que averiguar todo Subir esa mujer, maldita sea Y si es verdad que mi hija tiene el corazón enurecido como ella No tengo ni idea de cómo acercarme a mi hija Ni modo que me pare de frente y que le diga ¿Qué crees? Yo soy tu madre No, no, por supuesto que no Poco a poco irás averiguando cómo acercarte a ella Aparte, yo te dije que te iba a ayudar Y ven Ya sé en qué escuela va Mira Qué hermosa es mi hija Melosecita Se parece muchísimo a ti Y te tengo una noticia Tú vas a ir a esta escuela No entiendo a qué Pronto lo entenderás A Frida se le hizo el ojo chiquito solo de ver la gran fiesta que haremos en el auditorio Hay que empezar a pegar los póstiles para el evento Ay, perdón señora, no la vi Lo siento Toma, le ofrezco una disculpa No te preocupes Gracias Es ella Mi lucecita Mi hija Pronto vas a saber que soy tu madre Mi hija es hermosa, parece un ángel Tiene una carita tan hermosa como la tuya No, yo me veo más vieja de los años que tengo La cárcel te acaba ¿Sabes qué me da esperanza de que puedo recuperar a mi hija? Su sencillez No es como me dijo doña Alba Ya ves, te lo dije Esa señora es una cizainosa Pero poco a poco vas a ir recuperando a tu hija Solo ten mucho cuidado de esa señora Porque yo no creo que se quede tranquila con saber que tú ya estás libre Lo sé Ella hizo el monstruo que era su hijo ¿Quién te crees que eres para tapar mis carteles con los tuyos? Ay, ¿eran tus carteles? Ay, no te hagas la tonta Bien que sabías que mi fiesta con DJ era este viernes en el auditorio Sí, pero la mía es en el gimnasio Eres una víbora No puedes aceptar que te gano en todo Claro que no Tú no me ganas en nada Señorita, no puede poner sus carteles ahí ¿Qué dices? ¿Gata igualada? Yo pego mis carteles en donde se me dé la gana No donde ya los había puesto la señorita Ni ninguna guarachuda va a venir a taconearme Y esto lo vas a ver la dirección ¿Cómo te atreves a dirigirte a mí? No le hables así Es personal de limpieza y merece respeto Y yo también merezco respeto Y tú cállate que también eres una corriente Pero te advierto que esto no se va a quedar así No le haga caso Es una víbora Si la directora pregunta yo le voy a explicar lo que pasó No se preocupe Gracias Lo que pasa es que me dio mucho coraje cómo le hablaba Cómo se metió con usted Yo ya estoy acostumbrada a su veneno Pero no me va a ganar Ya me tengo que ir Nos vemos No me sé su nombre Camelia Yo soy Luz María Mucho gusto Nos vemos Luz María Mi lucecita Necesito que me diga todo sobre Camelia Quiero mantener la raya Estoy segura que quiere arruinar mi vida No se preocupe Le voy a hacer un informe de todo lo que encuentre Estoy segura que esa mujer está tramando algo Y necesito conocer todos sus pasos para poder adelantarme Confío en usted La mantendré informada Con permiso Adelante Maldita sea la hora en que dejaron salir ese infeliz Mira Lucecita Qué bonitas flores Son bugambilias Porque las bugambilias atraen a las mariposas Te gustan Eres muy bonita Mi niña Mi lucecita Yo siempre estaré contigo ¿Y si no estás? Las mariposas Te acompañarán Y te acordarás de mí No Me ¿O Señora Camelia. Perdón, Camelia. No te preocupes. ¿Te puedo tutear? Sí, señorita. Oye, me dijeron que la directora sí te llamó la atención por lo de Frida. Pero le dije que era porque la estaban molestando y que evité un problema entre dos alumnos por la colocación de unos carteles. Bueno, espero que no haya sido mucho el regaño. No, a la directora no le quedó más que aceptar que gracias a mi intervención evité un problema. Bueno, igual no me hubiera peleado, ¿eh? Oye, por cierto, al rato es mi fiesta con DJ en el auditorio. A ver si te das una vuelta. Eso es para jovencitos y para el alumnado. Capaz que ahí sí me corre la biodirectora. No sé por qué. Me caes muy bien. Es como... si te conociera de toda la vida, Camelia. Sí, así se siente. Mire. Le hice esta mariposa. Es de origami. Qué bonita. No sabía que hacías origami. Sí. Aprendí en... en un lugar donde me enseñaron a trabajar el papel. Mire. Así se mueven las alas. ¿Pasa algo? No. Nada. ¿Cómo sabías que me gustaban las mariposas? Ay, pues porque en sus carteles tiene mariposas y también sus cuadernos. Claro, sí es cierto. Luz, mi amor, ya está todo listo en el auditorio. Vente para que lo veas. Todo quedó perfecto. Ya están empezando a hacer fila detrás de la puerta. Voy para allá. Va. Nos vemos, Camelia. Camelia. Gracias por la mariposa. De nada. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.